Hizo su casting, lo hizo muy bien, de verdad, nada que, no, que a dedo, nada que ver, hizo un casting, lo hizo muy, muy bien. Ahí está. Es una capa. Con Roche, el casting, estaba así, saliendo del canal, ya, bueno, ¿qué hago? Y ahora sí, lo prometido es de ola, por favor, anúncialo, anúncialo ya. Escucha, vamos a la nota con la actriz Natalie Bertis, que está encarnando dos papeles en Al Fondo, ahí sí. No uno, no dos, ¿ah? Ella es la verdadera, estás en todas, opacando a todos los actores, tiene doble ganas de ganar, ¿eh? Oye, Choco, ¿no vas a pasar, Roche? La verdad, pues, amiga, te han dado la oportunidad de dos personajes que está encima alborotando al Pepe y al Cinto. Bueno, es verdad, es verdad, no puedo negarlo, así que vamos a verlo y yo te cuento los detalles. Por favor, vamos a verlo. Me, me, ¿qué es con el chinche? Ay, no sé. Eh, eh, compadre, eh, justo estábamos hablando de ti. Que te aproveche. No, compadre, escúchame, escúchame, compadre, no le doy lo que crees, compadre. Ahora, ¿cómo ha sido la grabación con Natalie Bertis, nuestra conductora acá? ¿Cómo ha sido desenvuelta? Me cuento un poquito. Muy bien, muy, muy, me he sentido muy bien con Natalie, han fluido las escenas, esta escena ha sido muy bonita, la que acabamos de grabar, este, y sí, se siente el que tiene interiorizado al personaje, ¿eh? Bueno, yo nerviosa, obviamente, porque David es un gran actor y primeras escenas así como que one and one, ¿no? O sea, los dos solitos y de hecho hubo una escena donde algo se cayó y yo ya iba a parar y lo vi a David y que él no iba a parar, o sea, en verdad los actores no paran. No, pero no, 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 no te desconcentraste, seguiste con la escena, muy bien. En mi mente yo decía, ay, no, ahorita van a parar porque ha sonado fuerte y en verdad, o sea, es un sonido que no va a pasar desapercibido, pero como lo vi a él que no paró, bueno, yo seguí, así que la verdad es que me siento muy feliz haciendo estas escenas con grandes actores como David. Pero nada, feliz con Nathalie y le auguro un gran futuro, Nathalie. ¿Cómo que la Teresita se llevó lo mejor? Lo mejor, pues, de mi elegancia, la belleza, el porte. Mi hermano es casi casi un analfabeto. Uno, dos, tres, no sabe. Ah, mía, mira, la verdad no sé qué está pasando, pero algo tiene el Pepe que yo, que me gusta. Isabela primero estuvo enamorada de mi hermana. Rafaela. Rafaela estuvo enamorada de mi hermana, o sea, mi hermana, ahora, mi hermana. ¿Pura pituqué? Ese no sé qué, ese no sé qué, qué sé yo, qué sabes tú. Bueno, cargada la escena, ¿no? Tengo que sacar así mis lágrimas, de verdad, de cocodrilo, a ver, por la pobrecita, la víctima, ¿no? Pero bueno, es que quiero saber realmente por qué el Pepe me trata así. ¿Quedó? ¿Quedó? ¡Adiós! Cinta, pero, ¿es que de verdad te gusta el Pepe? Es que me encantó desde la primera vez que lo vi, pero no sé por qué ahora me está tratando así. Es que mi hermano es una buena persona, acá la mala influencia es el pobre diablo del Tito. Él es una mala influencia para mi hermano. ¿Tú crees que puedes hablar con Pepe? De repente tengo una oportunidad, no sé, o ya me olvido de él. Ahora sí que ya estás más producida porque está ahí, te agarré en camerino. Me agarraste con la cara lavada, pero, aunque igual mi belleza es natural. O sea, yo me levanto como Natalie, igualita a las dos. No te ríes, es verdad. Esto nada que ver, o sea, detrás de este maquillaje hay pura belleza. Hay pura belleza exótica. Ahora se han vuelto más amigas aún, porque ustedes ya eran amigas antes de grabar juntas. Ay, sí. Somos amigas, hermanas de la vida. Siempre, siempre hemos estado cerca, ¿no? Sí, pero... ¿Qué más? Sí, nos hemos encontrado en varios lugares, pero es más lindo estar acá, este, compartir juntas. Y ella es muy bondadosa. Y además conmueve mucho, te lo juro. Ahora ha tenido sus escenas de... Ay, me tengo que cambiar. Ha tenido escenas de llanto, le dijeron colirio. Y yo dije, no, vas a ver qué lo va a hacer. Y mira. No logré amiguita sin el colirio. Ven, Janike. Por favor. No está, Toño. Acá. No está, Ren, que mi amiga casi es que quiero fastidiar. Escúchame, quiero saber cómo es Natalie en las grabaciones. Acá vamos a hablar un poquito con toda la producción. Cuéntame tú. Ya te fregaste. No, mentira. No, no, no. Muy bien, Natalie, es verdad. Monstruo. Además, la vi desde el casting y me encantó. Hizo un casting pajaza, súper relajada, muy bien. Hizo su casting, señores, así que... Hizo su casting, lo hizo muy bien, de verdad. Nada que no queda dedo, nada que ver. Hizo un casting, lo hizo muy, muy bien. Ahí está. Es una capa. Con Roche, el casting. Estaba así saliendo del canal. Ya, bueno, ¿qué hago? ¿Qué toca? Pero bueno, ellos también me hicieron sentir en confianza, ¿no? Toño, Jan, y lo di todo. Lo di todo. Es verdad, lo di todo. Y cada vez más, ¿no? Ahora, en escenas. Monstruo. No tienen que repetir tanto. ¿En una, Lecho? ¿Ya has visto? En una, nomás. Es una dramática. Yaco, cada rato tenemos que repetir. Janina, ella es una de las directoras también de lo que marca, ¿sí o no? Ustedes les marcan todas las escenas. No, me encanta, Jan, me encanta, Toño, todos los que me dirigen me encantan. Y la verdad, Choquita, que así estaba con bastante Roche, porque es uno de los pocos castings que he hecho en mi vida. Y bueno, cuando me llamaron me dijeron, quedaste yo. Y ahora, con este personaje nuevo, que es la hermana gemela, ya no sé qué va a pasar. Sí, comentadísimo, sobre todo en la producción, comentadísimo el personaje. ¡Suscríbete al canal!